Gunter Rave, a Vía María del Chunfo. Adelante, Gunter. Buenos días. Federico, Verónica, ¿cómo están? Muy buenos días. Al principio de esta pandemia llegamos hasta los asentamientos humanos que se encuentran en las zonas más altas de la capital. Esta es la vista que se tiene desde estos lugares de Lima. Ahí podemos apreciarlo. Y esos lugares se han convertido en el símbolo del golpe tan duro que nos ha dado el COVID-19 en el país. Y seguramente las banderas blancas también, que se han convertido en símbolo de la desesperación, del hambre y la necesidad en pandemia, vuelven nuevamente a flamear y son la salvación para muchísimas familias en esta segunda ola. Estamos en el asentamiento humano El Progreso, Lomas de Vallecito. Esto queda en Villa María del Triunfo, conocida como la zona de las Vizcachas. Estas literalmente son las últimas casas de Villa María del Triunfo. Después de esto ya no hay más, viene el cerro y se acabaron las casas. Pero queremos preguntar aquí a las personas, ¿cómo van a ser para pasar los 15 días de confinamiento? Señor, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, señor? Walter, señor Espina. ¿Usted a qué se dedica, Walter? Yo he trabajado en la construcción. ¿En construcción? ¿Hasta cuándo va a trabajar? No, este todavía... Construcción no ha parado. La pandemia. ¿Y cómo va a ser estos 15 días que no va a poder salir? O sea, usted no... Sí va a poder salir si consigue una obra. Sí, sí está parado ahorita. Bueno, si usted consigue trabajo y una obra va a poder salir. Sí, claro, es importante. Sí, no es como la vez pasada. Sí, vamos a hacer la precisión porque eso es muy importante, Federico. Lo que va a ocurrir a partir de este domingo no es como la cuarentena de marzo. No vamos a estar encerrados en la casa como aquella vez que duró cuatro meses, que no podíamos ni salir. Si este señor que se dedica a la construcción lograr encontrar una obra que lo contrate, sí lo va a poder hacer. Si eso ocurre en estos próximos días, sí va a poder salir. Así que no es que vamos a tener que estar encerrados como aquella vez. Eso aclaró la ministra en una entrevista que tuvimos que la construcción civil no tiene por qué detenerse, pero obviamente va a necesitar un permiso de su jefe, ¿no? Un permiso laboral para ir a acudir a su trabajo. Y eso lo tiene claro aquel señor. En la obra les han dicho que van a tener que conseguir un permiso, ¿no? Si vos decías ahorita, la obra está viendo eso, que cómo va a ser, de repente la empresa mismo va a sacar... Claro, no, les tiene que dar las indicaciones de cómo sacarlo. Eso todavía estamos... Claro, no nos despejamos. Sí, no es, como dice Verónica, no es como la vez pasada. Yo soy independiente. Independiente, ¿qué tipo de trabajo realiza usted? Actualmente he trabajado como panadero pastelero. Ya me retiré ya porque, bueno, ¿no? Bueno, pero panaderías también van a poder... Pero se ha retirado, se ha retirado. ¿Y qué le han dicho en su trabajo? Que, bueno, yo ya estoy dejando de trabajar ya hace más de un año ya. Por eso, ¿y a qué se dedica? ¿Qué hace hoy? ¿De qué vive? No, pero... ¿Y a qué se dedica? ¿Cuál es su negocio de ahora? Panadería, pastelería. Pastelería también. Sí, sí. Entonces usted sí va a poder atender. Un negocio familiar, digamos, ¿no? Claro, va a poder atender. Claro, yo me puedo atentar. Muy bien. A ver, vamos con más personas para orientarlas de repente, Gunter. Vamos con más personas, claro que sí. ¿A qué se dedican? Claro que sí. ¿Cómo subsisten? Y entonces de repente podemos ir a orientarlos porque hay mucha confusión. No, yo ahorita estoy sin trabajo, señor. No estoy trabajando. No está trabajando. Por la pandemia que ha empezado, no estoy. ¿En casa quién trabaja? ¿Quién sustenta el hogar? Nadie. Ahorita estoy sin trabajo. Yo soy madre soltera. ¿Cómo hace? Bueno, usted es madre y padre. Usted es la que trae dinero a la casa. ¿Y cómo está haciendo? Si no ha trabajado durante toda la pandemia, ¿cómo está haciendo para sobrevivir? Bueno, estoy con el apoyo de ella como... ¿El comedor? Sí, nomás, pues. ¿No ha conseguido trabajo? Todavía no, ahorita, con la pandemia. ¿Recibió usted bonos, señora? Sí, el primer bono he recibido. ¿Cuándo? ¿Qué mes? Yo del año pasado, que dieron el primer bono. ¿El primer bono? Sí. ¿Al principio? Sí. ¿Y después ha vuelto a recibir otro bono? No, ya no. Perfecto. Sí. Y el bono de los 600 soles que va a dar el gobierno ahora, ¿cree usted que lo va a obtener? No sé, la verdad. Ojalá, claro que sí. Bueno, si está en las listas, sí, ¿no? Esperamos que sí. Ojalá que salga. Ojalá. Claro que sí. Ojalá, señora, y por si acaso también esa es otra información, así como la señora, si usted va a salir según la información ahora de que van a recibir el bono, no acuda a un banco, no vaya al Banco de la Nación y pregunte, no. Hay que esperar que el gobierno, a través de los canales pertinentes que tiene, y el Banco de la Nación también, van a informar quiénes son las personas que se han hecho creedoras al bono y puedan cobrar estos 600 soles. Pero no hay que acudir a los bancos, eso también ha quedado claro ayer por parte del gobierno. Señora, muy buenos días. ¿Usted en qué trabaja? Bueno, yo no trabajo, me dedico a la casa, ya que mi pequeña tiene cáncer. Ya. Y estoy pendiente de ella, en sus citas, todo esto. Señor, ¿y quién trae el sustento para la casa? Mi esposo. ¿Y dónde trabaja su esposo? Bueno, él es albañil, ahora que va a haber cuarentena ya, probablemente va a ser. Sí, va a poder seguir trabajando. Si es que consigue trabajo en la obra, él va a ir a trabajar. Sí, va a seguir trabajando. Claro. ¿Y es importante también, Gunter? Independiente. Independiente, claro. Sí, no, trabaja en presa. O sea, albañil en general, o sea, que va a la casa a hacer los trabajos. Hay que informar que ellos también van a poder ir. Tienen que sacar solamente su permiso, nada más. O sea, los albañiles, los alfiteros, los carpinteros, todas las personas que hacen estos trabajos. ¿Y cómo estaba trabajando tu papá? Sí, lo van a poder hacer. En Puente Piedra, él es albañil, como mi mamá les explicaba, y él ahorita estaba haciendo una obra de hacer una fachada. ¿De una casa? Sí, por lo cual, por lo cual, la señora le dijo por la cuarentena que ya no iba a poder trabajar. La señora tal vez no sepa. Normal, puede sacar su permiso y continuar con la señora de la casa por si acaso ya no sabe. Así que no hay problema. ¿Cómo se llama la niña? La platita va a poder entrar a la casa. ¿Cómo te llamas, corazón? Yadira. Yadira. Hablas muy bien, Yadira. ¿Cuántos años tienes? 12 años. 12 años. Yadira, te felicito, hablas muy bien, te expresas muy bien para 12 años. Muy bien, entonces, Gunte, además hay que contarle a Yadira que sus atenciones, seguramente que ella está siguiendo sus atenciones en el Instituto del Cáncer, ¿no es cierto?, en el INEN. No va a cerrar, tampoco. Cualquier atención que reciba va a continuar, ¿no es cierto? Sí, en neplásticas. Eso, claro, eso no va a cerrar. No va a cerrar como en marzo. La familia que tengan ustedes, con los niños, todo, cualquier centro médico de... Postas, atenciones. De primera atención. Cirugías. Postas, todo eso no va a parar. No. O sea, que vas a poder ir al hospital normalmente. ¿Cuándo te toca vasita? Ahora, me toca mañana en laboratorio y después de mañana me va a tocar pediatría y de pediatría me van a programar mi quimioterapia. Vas a poder seguir, Yadira. Dale esa tranquilidad. Te felicito, te felicito, vas a poder seguir haciendo tu terapia normal. Haz de cuenta que no pasó nada contigo, normal nomás, asistes al hospital. Muchas fuerzas. Muchísimas gracias. No, a ti corazón, te felicito, es verdad. Claro. Y a la señora que contrató a su papá, hay que decirle que va a poder seguir trabajando sin problema. Yo soy de Cabrera Santos, yo soy de acá de mi asentamiento humano, soy secretaria general. Está, tú eres secretaria del asentamiento. Sí. ¿De dónde traen platita para la casa? ¿De dónde trae la platita? La platita cae tres veces a la semana, sale mi esposo, Ángel Anco Quispe. ¿Y qué hace tu esposo? Mi esposo es jardinero. ¿Jardinero? También va a poder trabajar. Y en ese caso, ¿cómo? Sí, también. También va a poder trabajar. Sí, Hunter, Hunter. Lo dice Verónica ahora. Sí, mira, y tiene que sacar su permiso nomás, así que no se preocupe. Ojalá tenga un teléfono que le pueda ayudar para... Lo único que tu esposo tiene que hacer es sacar su permiso. El permiso, que todavía no está habilitado. El Ministerio del Interior, permiso laboral. Sí. Y ahora Verónica también informaba en la ministra que parece que va a sacar el pase laboral una sola vez. Por semana. Y que va a valer estos quince días. Todavía no han asegurado muy bien. No, la última vez eran cuatro días. Ya no como antes, que cada dos días tenías que sacar tu permiso. Claro. Voy a leer una parte, Hunter, de la norma que salió ayer, ya, para que tú, que por recorres, ¿no es cierto?, por diferentes partes de la ciudad, puedas ayudar a las personas aquí en Lima. Dice, las actividades económicas no contempladas en el presente artículo y sus aforos, es decir, lo de restaurantes, casinos, gimnasios, ¿no es cierto?, peluquerías, etc. Los que no están aquí mencionados, dice, se rigen según lo establecido en las fases de reanudación de actividades económicas vigentes. Entonces, por ejemplo, el caso de un gafitero, el caso del papá de Yadira, que es albañil, va a poder continuar haciendo su trabajo sacando el permiso que todavía no está activo. Esperamos que eso sea pronto y con ese permiso va a poder transportarse y llegar hasta la casa de la señora donde estaba haciendo la fachada. Entonces, hay que simplemente esperar un poco y desde luego el bono, ¿cierto, Federico? Que esperamos que ahora... Esperemos que puedan afinar los listados también de... Ahora, acá nos decían las señoras que tienen algunos vecinos que son ambulantes. ¿Cómo van a hacer? Ellos sí tienen problemas. El tema de la venta ambulatoria no va a hacer... Ellos sí van a tener problemas, ¿no? Yo creo que sí, eso no está aclarado. El tema de la venta ambulatoria, sí. Muy bien. Vamos a esperar las aclaraciones de parte de las autoridades, pero... Muy bien, compañero, bueno. Por lo pronto hacemos... Las aclaraciones. Y el tema que la mayoría de personas, está Federico y Verónica ya para ir terminando, esperanzados en esta olla común que les está parando la olla. También dijeron que iban a reforzar las ollas comunes. Y están esperanzados en que estos 15 días puedan hacer el tema. Y acá solamente un llamado a la señora porque me decía que esta olla común, atención, repito nada más. Por favor. Es la olla común del asentamiento humano Villa Progreso Lomas de Vallecito. Me dice que no están recibiendo la ayuda de Caliguarma ustedes, ¿no? Así es. Muy buenos días. Necesitamos el apoyo de Caliguarma para sustituir estos 15 días. Por favor, apóyenos porque hasta el momento no estamos reconocidos. Por favor, necesitamos el apoyo. ¿Cuántas familias se alimentan de esta olla? 100 familias estamos ahorita. 100 familias. Entonces vamos a pedirle a la Municipalidad de Villa María del Triunfo que apunte esta olla común porque Caliguarma está entregando a través de las municipalidades los alimentos. Sí, por favor, necesitamos, así como ven, tenemos familia conmigo. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana, compañeros. Muy bien. Muchas gracias, Gunter, por la información. Tantos lugares están parientes.